Te deseamos a ti Cumpleaños, Maurito Cumpleaños, feliz Improvisa, improvisa, cada uno que nos trofa Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Cumpleaños, yo, Maurito, que eres mi hermano Por eso yo se lo digo, ya Son 31 añitos, por eso yo te deligo esta canción Gracias por tu amistad, por toda la idealidad Y por crear este proyecto tan sensacional Somos Cocoa, Ruth, con el Edison, con el Enger Y vamos a trufar, ya Vamos a sacar los dramas y viene a Vamos a rimar un poco más, vamos a reír, vamos a gozar Y por eso les voy a decir, ya, ya, ya Cumpleaños, mi hermano Espero que estés muy feliz Espero que ella te diga un lindo día Y que nos pueda compartir aquí Tu mamá te trajo este pastelito Para que podamos compartir un poquito Para que tú vayas un pedacito, un pedacito Para que podamos mítere un año bonito Mati, 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 mati El mejor amigo, el mejor amigo primero Que bendición conocerte Hermano, compartir, otra vez reír Y volver a surgir de las cenizas Así vamos a seguir hasta el final de los tiempos Y que Dios nos dé vida Y salud Pati, pa' la familia y salud Pa' toda nuestra vida Y seguir en todo esto que amamos tanto La música ahora sí Un adelanto del Mati ¡Que viva el santo! Gracias, Coco Arruz, aquí reunido con la familia. ¡Venga, Patito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, mis hermanos! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí, que son! ¡Una del Mauro, una del Mauro! ¡Un cumpleañero! ¡Un cumpleañero! ¡Un cumpleañero! ¡Eso no me trae! ¡Pegue eso no me trae! ¡Que es muy machino! ¡Y mira cómo llego yo con este flow raviado! ¡Y mira cómo llego yo con esto! ¡Lo represento! ¡Así con Coco Arruz, nuevamente desde el cerro! ¡Desde la montaña, así lo hacemos! ¡Como una oración, pasión! ¡Viento en el sistema Babilón! ¡Tengo un día, me muero, yo solo espero su encierro! ¡Declarar besos al viento! ¡A la bendición de mi madre y mi padre! ¡Mis amigos, mi hermana, mis amigos que están conmigo! ¡Y sigo soltando el flow que nunca ha sido infinito! ¡Sin embargo, la música es inmortal! ¡Sin embargo, nunca nos van a callar! ¡Sin embargo, seguimos Coco Arruz hasta el más allá! ¡De lo anormal, de lo ilegal, de lo que puedas llegar a imaginar! ¡Sin nada, somos Coco Arruz! ¡Con música para tu consciencia desde Quito Capital! ¡Yee, yee! ¡Bro! ¡Bien! ¡Sópleta besos! ¡Sópleta besos! ¡Sópleta besos! ¡Sópleta besos! ¡Sópleta besos!